Señoras y señores procuradores, acudo nuevamente ante esta Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León a fin de atender en esta ocasión la solicitud de comparecencia número 409, formulada por el Grupo Parlamentario Sotalista, para informar sobre los datos de empleo en Castilla y León a lo largo del último año. El año 2017, como cualquier otro, no puede analizarse de forma aislada y no puede analizarse de forma aislada sin valorar el conjunto de la evolución económica, social y laboral de Castilla y León. Y en ese sentido cabe resaltar que en los últimos diez años, como sus señorías bien conocen, ha habido dos fases claramente diferenciadas en lo que respecta a la evolución económica y a la evolución del empleo. Una primera fase, que se desarrolló entre los años 2007 y 2013, que se caracterizó por la recesión económica, una intensa pérdida de empleo y un aumento del paro. Y una siguiente fase, desde el año 2013 y al menos hasta el momento presente, que se ha caracterizado por la recuperación económica, el crecimiento del empleo y la reducción del paro. Permítame, por ello, que vaya analizando alguno de los indicadores de ambos periodos, que muestra bien a las claras cuál es la evolución que hemos venido registrando en Castilla y León y cuál es, desde nuestro punto de vista, la situación actual en el empleo. Porque ello, porque este análisis nos ayudará a apreciar con más detalle las claras diferencias entre dichos periodos, así como obtener conclusiones para el futuro sobre cuáles son las políticas más convenientes a aplicar en este momento. Hace menos de un mes, señorías, hemos conocido la última encuesta de población activa, la correspondiente al tercer trimestre del año 2018. Si hacemos una comparativa, siempre entre periodos homogéneos, en este caso entre los terceros trimestres de cada año, y eso nos va a permitir, por tanto, hacer una evolución claramente homogénea comparando siempre el tercer trimestre de cada periodo con tercer trimestre de otros años, podríamos obtener varias conclusiones. La primera de ellas es que, mientras en los peores años de la crisis económica, Castilla y León perdió decenas de miles de ocupados, desde el año 2013, desde el tercer trimestre del año 2013, se han creado en nuestra comunidad 69.000 empleos nuevos, alcanzando la cifra actual un total de 997.000 ocupados, quedando, por tanto, a 3.000 ocupados del millón de empleos que nos propusimos alcanzar al comienzo de la presente legislatura. Una segunda conclusión es que el número de parados que llegó a alcanzar hace ahora cinco años, los 245.400 desempleados, se ha venido reduciendo desde entonces hasta situarse en la actualidad en 127.000. Es una cifra ciertamente muy importante, pero supone un descenso del casi 48,25% respecto de la que teníamos hace hace los cinco años, por tanto, casi la mitad de descenso del paro, y es un descenso que es casi cuatro puntos superior, perdón, más de cuatro puntos superior a la registrada en el conjunto de España. 48,25% del descenso en Castilla y León son 4,21 puntos más que la que se registró en ese periodo en el conjunto de España. En tercer lugar, se puede apreciar que la tasa de paro, que llegó a alcanzar el 21% en aquel tercer trimestre de hace cinco años, del año 2013, es hoy el 11,30%. También es una cifra muy elevada, pero es casi diez puntos inferior a la de hace cinco años y más de tres puntos por debajo de la media española, que se sitúa actualmente en el 14,55%. De esta forma, la tasa de paro se ha reducido prácticamente a la mitad en los últimos cinco años en Castilla y León. Y el cuarto dato que destaca en lo que refiere a la encuesta de población activa es que se puede apreciar que en Castilla y León, durante aquellos peores años de la crisis económica, el paro aumentó en 162.700 personas, mientras que desde el tercer trimestre del año 2013 se ha reducido en 118.400. Así pues, podemos afirmar que el 73% de las personas que perdieron su empleo en aquellos años lo han recuperado ya. Y esto representa 9,5 puntos más de recuperación de empleo en la media de Castilla y León que en la media de España, siendo la nuestra la cuarta comunidad con mejor y mayor porcentaje de personas que han recuperado su empleo, tan solo por detrás de Cantabria, Cataluña y Baleares. La misma evolución que hemos descrito respecto al análisis de la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística se puede realizar respecto de los datos de paro registrado, correspondientes en este caso, los últimos datos al mes de octubre, que hemos conocido el pasado día 5 de noviembre y que, haciendo una comparación en este caso interanual, nos permiten afirmar varias cosas. La primera es que entre el año 2007 y 2013 el paro subió en 135.508 personas, que entre 2013 y 2018 el paro ha descendido, en este caso en 92.242 personas. Por tanto, si analizamos el paro registrado, casi el 70% de las personas que perdieron su empleo durante aquellos peores años de la crisis lo han recuperado ya, cifra que se corresponde claramente con lo que nos dice la encuesta de población activa, donde este dato alcanza, como les he señalado anteriormente, el 73%. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social, que descendió en decenas de miles de personas durante aquellos peores años de la crisis económica, se ha venido incrementando, en este caso, en casi 80.000 personas durante el periodo de recuperación desde el año 2013. Evidentemente, señorías, a pesar de la tendencia que muestran estos datos y de que el 73% de las personas que perdieron su empleo lo han recuperado ya, no podemos olvidar que aún tenemos más paro que antes de la crisis, como demuestra que el 27% de las personas que perdieron su empleo todavía hoy siguen en paro, lo que nos obliga a seguir profundizando en las medidas que nos han permitido avanzar en los últimos años. Si nos diseñimos a los datos más actuales, el año 2017 y, por tanto, este último año, que es el objeto de la comparecencia, fue un año en el que también se creó empleo y bajó el paro, como había ocurrido en los años anteriores, al menos en los cinco últimos años. Como sus señorías habrán podido examinar de los datos, según la encuesta de población activa, el número de ocupados subió en ese año 2017, el año pasado, en 6.900 personas en Castilla y León. La tasa de empleo creció hasta situarse en el 47%, el paro bajó en 22.200 personas, un 12%, y la tasa de paro en el año 2017 se situó en el 14,8%, más de tres puntos inferior a la media de España, que en aquel momento era el 17,22%. Según los datos de paro registrado y en términos comparables, el desempleo bajó en Castilla y León el año pasado en 15.198 personas, un 8,5%, descendiendo casi un punto más que la media de España. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 18.628 personas, con un aumento superior al 2%, constituyendo a los autónomos el 21,9% del total de los afiliados, el mayor porcentaje de España sobre el total general. Y se firmaron en ese año 935.000 contratos, con un aumento de 48.345 frente al año anterior, incrementándose –y esto es especialmente notable a mi juicio– los contratos indefinidos en 8.108, con un aumento, por tanto, del 11,4%. En definitiva, señorías, 2017, como he señalado, fue un año en el que se creó empleo y bajó el paro. Y así se demuestra del análisis de la subida del número de ocupados, de la reducción en el dato de paro registrado, de la bajada de la tasa de paro de acuerdo con la encuesta de población activa y del incremento del número de afiliados a la Seguridad Social. Pero permítanme que amplíe esta referencia a los datos interanuales, haciendo mención, por tanto, también a estos últimos meses que han transcurrido desde el año 2017 y que no podemos ignorar a estas alturas del año 2018 si queremos tener una radiografía real de la situación actual del empleo. Y, de acuerdo con estos datos y, por tanto, analizando el dato interanual, comparando los últimos 12 meses, el paro registrado en este periodo, entre octubre del año 2017 y octubre del año 2018, el número de desempleados se ha reducido en Castilla y León en 14.559 personas, con una disminución del 8,99%, casi un 50% superior a la reducción que también experimentó en este caso España, pero en este caso tan solo del 6,12%. Castilla y León es no solo una comunidad donde el paro baja más que en la media española, sino que es la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro porcentualmente en estos 12 meses. Como les digo, casi 9% de descenso del paro en el ámbito interanual. Este descenso del desempleo, además, llega a todos, sin excepción, pues se ha reducido el paro en términos interanuales en todas las provincias, con dos de ellas situadas como la segunda y la tercera provincia de toda España, con mejor comportamiento, con mayor reducción del nivel de paro. El paro ha disminuido tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres, en cifras, además, similares. Entre las mujeres un descenso de 7.151 personas y entre los hombres de 7.408 personas. Y, además, con descensos interanuales sin interrumpidos que venimos acumulando en ambos sexos durante los últimos cinco años. Ha bajado el paro en todos los tramos de edad, 1.265 jóvenes menos en las listas de paro en el último año y 68 meses consecutivos de descenso interanual entre los menores de 25 años. Y también ha bajado el paro en todos los sectores, con un buen comportamiento en el sector de los servicios, pero también descensos especialmente significativos y muy por encima de la media en el caso de la construcción, de la industria, de la agricultura o del colectivo sin empleo anterior. Por tanto, como les digo, esa bajada del paro no solamente es la mayor de toda España en términos interanuales, sino que ha llegado a todas las provincias, a ambos sexos, a todos los tramos de edad y a todos los sectores productivos, incluidos los parados sin empleo anterior. Y, por lo que respecta a la afiliación a la seguridad social, se ha incrementado esta cifra en 17.880 personas en el último año. Este dato también me parece especialmente importante. Se corresponde también con lo que ocurrió en el año 2017, porque, como pueden apreciar, en nuestra comunidad está creciendo más la afiliación que lo que está bajando el dato de paro. Como les he señalado, en el ámbito interanual, los últimos 12 meses, 17.880 nuevos afiliados a la seguridad social en Castilla y León y la reducción del paro supuso 14.559 personas, lo que pone en evidencia que el descenso del desempleo registrado en Castilla y León responde al incremento de afiliados y a la consiguiente creación de empleo. Estos son los datos, señorías. Los he referido sin añadir ninguna valoración ni calificativo a los mismos, porque creo que son suficientemente elocuentes y explicativos, hablan por sí solos y cada cual podrá hacer su propia ponderación sobre los mismos. Creo que todos sabemos de dónde venimos y todos debemos juzgar lo que ha ocurrido en los dos períodos temporales que ocurrieron en estos últimos diez años, el periodo de la crisis intensa y el periodo de la recuperación. Así también hemos permitido ver el balance del año 2017 y lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses. Es cierto que ha habido dos etapas muy diferenciadas en estos últimos años. Es cierto también que llevamos ya casi varios años, cinco, de recuperación de la actividad económica del PIB hasta el punto de que hoy nuestro Producto Interior Bruto ha superado ya el que teníamos antes de la crisis económica. Sin embargo, también hay que decirlo, no podemos afirmar lo mismo respecto de la evolución del empleo, pues todavía hoy la tasa de paro, el número de ocupados y el volumen de empleo arrojan datos peores a los que teníamos antes de comenzar la recesión económica en el año 2007. Es cierto, como hemos dicho, que el 73% de las personas que perdieron su empleo lo han recuperado ya, pero todavía son muchas y somos muy conscientes de ellos, las personas que no han conseguido un puesto de trabajo todavía y también consideramos y sabemos que muchas de ellas van a quedar marcadas para siempre como consecuencia de los efectos de la profunda crisis que hemos atravesado. Es por ello prioritario que la recuperación también llegue a las personas con más dificultades, lo que nos obliga a seguir volcando esfuerzos para continuar creando empleo, con una atención especial hacia los parados de larga duración, los jóvenes, las personas de mayor edad, aquellas con alguna discapacidad y las que no encuentran y las que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Hay que seguir avanzando, además, en la búsqueda de un empleo de calidad más estable, mejor remunerado, con más derechos y más seguro. La encuesta de población activa indica hoy que tres de cada cuatro trabajadores de Castilla y León tienen un contrato indefinido. Es un porcentaje superior a la media nacional. Hoy crece más el empleo indefinido que lo que crece el empleo temporal y, tras muchos años de congelación o pérdida de poder adquisitivo, los convenios que se firman en el ámbito de la negociación colectiva están recogiendo subidas salariales. Pero todavía son datos insuficientes y ello nos obliga a seguir avanzando por la senda iniciada. Señorías, de poco serviría esta comparecencia si nos quedáramos simplemente en un mero análisis de la gravedad de la crisis económica, de los datos que justifican la recuperación y de los problemas todavía muy importantes que tenemos ante nosotros. Por eso me gustaría completar esta intervención con un breve balance de los datos con los que hemos descrito, con los análisis de las previsiones que formulan los principales equipos de investigación económica y con una reflexión sobre las políticas de futuro. En primer lugar, por lo que respecta al balance, que es el objeto fundamental de la solitud de la comparecencia, me gustaría resumir algunas conclusiones. En Castilla y León se han creado 69.000 empleos en los últimos cinco años y nos hemos situado ya a 3.000 del objetivo de un millón de ocupados que nos planteábamos al inicio de la legislatura. La tasa de paro se ha reducido casi a la mitad en sólo cinco años y es más de tres puntos inferior a la media española. Castilla y León es hoy la región con mayor descenso porcentual del paro registrado en términos interanuales. Y nuestra comunidad sigue creando empleo, ha aumentado el número de afiliados a la seguridad social a un ritmo cercano a 18.000 personas interanuales y lo está haciendo incluso a un ritmo mayor que lo que es el descenso del paro. En segundo lugar, por lo que respeta las previsiones económicas para el inmediato futuro, hemos conocido recientemente los informes elaborados por varios centros de investigación de reconocido prestigio. Todos ellos coinciden en que Castilla y León seguirá creciendo y creando empleo. Según Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, Castilla y León será la comunidad que más crezca este y el próximo año respecto a lo que ocurrió en el año 2017. También prevé Funcas que el ritmo de los ocupados seguirá aumentando anualmente, logrando alcanzar el próximo año el millón que se trazó como objetivo el Gobierno autonómico para la presente legislatura. Igualmente, Funcas aventura que nuestra tasa de paro bajará hasta el 12,2% a finales de 2018 y hasta el 10% el próximo año 2019. Afirma textualmente Funcas que esa tasa del próximo año 2019 del 10% será la mitad que en Andalucía o Extremadura, donde el desempleo aún rondará el 20%. De la misma forma, BBVA Research prevé que el PIB de Castilla y León crecerá en 2019 el 2,6%, dos décima por encima de la media de España, mientras que la creación de empleo aumentará a un ritmo del 1,6% el próximo año. Asimismo, este organismo indica que se podrán crear en torno a 35.000 puestos de trabajo entre los años 2018 y 2019 conjuntamente y que la tasa de paro se reduciría a finales de 2019 hasta el 9,9%. Son cifras plenamente coherentes. Si Funcas hablaba de para el año 2019 una tasa de paro en términos de previsiones del 10% en Castilla y León, BBVA Research habla de 9,9%. Así pues, todas las previsiones inciden en la idea de que nuestra comunidad autónoma seguirá creciendo y creando empleo. Pero no podemos olvidar que las previsiones no se cumplen por sí solas o simplemente por el mero hecho de que se formulen. Por ello, nuestra obligación es contribuir a que se hagan realidad e incluso, si ello es posible, a que se superen. Y, finalmente, y en tercer lugar, debemos plantear nuestras acciones para el futuro, un futuro que depende de lo que seamos capaces de hacer en el presente y de que nuestras decisiones sigan siendo las acertadas en términos de crecimiento del empleo y bajada del paro. Para ello, en esta clave de futuro, hoy contamos al menos con una doble ventaja. Una doble ventaja que no contábamos hace apenas unos años. En primer lugar, que hoy estamos creciendo, algo que no ocurría hace tan solo cinco años. El escenario de 2018 es, afortunadamente, muy distinto del que atravesábamos en el año 2013. Y, en segundo lugar, que hoy sabemos cuáles son las políticas que funcionan, las que sirven para crear empleo y cuáles son las que no funcionan, las que aumentan el paro. En consecuencia, es imprescindible seguir abundando en las actuaciones que hemos llevado a cabo en Castilla y León, basadas en el diálogo y el concierto con los agentes sociales y económicos, en torno a grandes objetivos y plasmadas en nuestra estrategia integrada de empleo y en los sucesivos planes anuales de políticas de empleo. Unas políticas que sus señorías conocen bien, porque he tenido la ocasión de pormenorizarlas en sucesivas comparecencias ante esta misma comisión parlamentaria y, de forma más reciente, al hacer el balance intermedio de la legislatura, al presentar el último presupuesto de la consejería o al detallar los acuerdos del diálogo social el pasado mes de junio. Todas esas políticas, que continuarán siendo objeto de mejora y modulación en los sucesivos planes de empleo, se han mostrado útiles para invertir y cambiar la situación anterior y para avanzar por la senda de la recuperación y la mejora del empleo. Son políticas que hemos descrito ante esta Cámara y basadas en acuerdos públicos que son conocidos por sus señorías, políticas que pretenden que se siga creando empleo hasta superar el millón de personas ocupadas en esta legislatura, que la recuperación rellegue a todos los ciudadanos y, especialmente, a aquellos con más problemas y peores niveles de empleabilidad y que mejore la calidad del empleo con avances en la estabilidad de los puestos de trabajo y en las retribuciones de los mismos. Creo, sinceramente, que en los últimos años se han producido algunos avances en Castilla y León en políticas de empleo, que el diálogo social es un instrumento válido y útil para los ciudadanos y que tenemos la obligación de hacer realidad en el futuro las previsiones formuladas por las principales instituciones de investigación, de forma que podamos seguir avanzando en la senda ya iniciada de más empleo y menos paro. Nos comprometemos aquí, señorías, a seguir desarrollando las políticas que han demostrado que funcionan, las que crean empleo y bajan el paro. Y, precisamente, creo que ello nos da también legitimidad para exigir al resto de Administraciones y, especialmente, al Gobierno de España que no caiga en la tentación de aplicar de nuevo las mismas políticas que nos llevaron a la recesión. Y, a este respecto, hay dos temas que, en este momento, preocupan al conjunto de la sociedad. Por un lado, que se iniciara un proceso de inestabilidad económica, acompañado, además, de una propuesta de subidas de impuestos a empresas y ciudadanos que han demostrado ser los principales perjudicados por la crisis, pero, a la vez, también los principales protagonistas de la recuperación. Y preocupa al conjunto de la sociedad, también, que se tomaran medidas que perjudiquen directamente, como ha ocurrido en estos últimos meses y semanas, a sectores productivos fundamentales en nuestra economía, como es el caso de la minería y las centrales térmicas, el sector de la automoción o el sector agrícola. El debate sobre la transición ecológica, señorías, no puede derivar en un argumento fácil para poner el foco contra el empleo y contra la actividad económica, mediante modificaciones legislativas apresuradas y subidas impositivas por motivos ideológicos, como las que se ha anunciado, por ejemplo, sobre el consumo de carburantes. Señorías, en los últimos años hemos registrado importantes avances en creación de empleo y reducción del paro. Las expectativas económicas siguen siendo todavía hoy positivas para el futuro. Pero sería un error creer que todo está hecho o que nada es irreversible. Por eso hay que ver los datos con prudencia y también con exigencia, aprendiendo del pasado y no incurriendo en errores para el futuro. Señorías, señorías, aún hay mucho por hacer y muchas ideas que aportar. Y lo queremos hacer desde el acuerdo, acuerdo con los agentes económicos y sociales y también con el resto de las Administraciones públicas. Y acuerdo con los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara. Y por ello, señorías, me pongo ya a su disposición para cuanto crean oportuno debatir. Muchas gracias. 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 Gracias.